Juliana Gepardi es... La filósofa Geparda. ¡Que filosofe! ¿Que quieres que aparatos biónicos estén pendientes de tu corazón? ¿Que te avisen si te puede dar un infarto? Yo quiero que haya en nosotros, en toda la raza del mundo, en todo el planeta, en todos los habitantes del planeta, que haya una ética y una empatía que nos domine y que sepamos utilizar cada cosa y que no nos sea peligroso. ¿Y tú crees que ese sentimiento desde que la humanidad existe ha sido así? La gente que te rodea... Aunque siempre habrá malos, ¿no? Y siempre habrá los que quieran el mal, yo lo comprendo. También no quiero dibujar un mundo perfecto para Alicia en las País de las Maravillas. ¿Comprendes que haya el mal? ¿Por qué lo comprendes? Es que es inevitable que exista el mal. ¿Tú no crees que puede evolucionar la humanidad al no mal gracias a las nuevas tecnologías, a la aviónica, a la mejora? Entonces el no mal cada vez va a ser también más poderoso. ¿Cuántas malas y cómo nos las vamos a arreglar? ¿Para qué? Pues si no hay mal, pues mejor, ¿no? Entonces sí, yo creo que estaremos salvados. Eso quisiera yo saber. ¿Cómo nos las vamos a arreglar en el futuro incierto? De momento, la filósofa Geparda, que es muy trabajadora, ha hecho un dibujo para que sea inmortalizado en un lienzo. Lleva por título Sueños de libertad. Le voy a quitar más luz para que salga mejor. Juliana Gepardí es su firma artística. Este es el mensaje. Esta es la alegoría que quiere que cuelguen las paredes del Museo de Arte Moderno Gepardí. ¡Ay, qué luz veo por todos los lados! Un hermoso cuerpo femenino que se funde con la hierba, que forma una unidad con la naturaleza. ¿Es esto una alegoría del retorno a lo primigenio? Se lo preguntaré a Juliana Gepardí. Y hoy, como estoy filmando generoso, en primicia muestro, un dibujo en preparación, que también será llevado al lienzo. ¡Uy, qué blanco los doy a todos! ¡Así, menos luz! ¡Más detalle! ¡Quiero más detalle! ¡Así! Llevará por título Guaperas del mundo perdido. Se alimenta de lo lindo, el guaperas. Lo mejor es la faldita, o el faldonazo, o el faldón. Juliana Gepardí, optimista filósofa. Juliana Gepardí. ¡Ay, qué vicio tengo con filmar! ¡Claro! Es que soy en relaciones públicas y publicista de la firma Juliana Gepardí.